Muy buenas noches, bienvenidos un día más a los informativos de Canal 31. Aquí ya saben que encontrarán toda la actualidad informativa de la comarca en la jornada de hoy. Actualidad que en el día de hoy viene marcada, se lo comentábamos en el día de ayer, por las protestas que han llevado a cabo, que han protagonizado los empleados de la empresa Urbaser, de la recogida y de limpieza de las calles de Ferrol. Esta mañana le hacían pasar un mal rato al alcalde de la ciudad, a Vicente Irizarry, a su salida de la rueda de prensa de presentación de Spinnaker de la Semana Náutica, ya que tenía que escuchar los reproches que hacían los empleados. Ya no se creen las buenas palabras del gobierno local. Los empleados y trabajadores de Urbaser están cansados de que les digan que la solución se verá pronto, llegará a su fin dentro de poco tiempo y, como decíamos, ya están cansados y piden hechos, hechos concretos que redunden en el cumplimiento de los acuerdos del convenio colectivo firmado el pasado año. De no ser así, prometen seguir dando guerra. Otras noticias de la jornada se las contamos en titulares. Polémica abierta sobre la instalación de un mirador en Doniños. El proyecto contempla destruir la pista polideportiva y los vecinos no están de acuerdo. Dicen que no se han contado con ellos. El PP de FN no ve con buenos ojos el borrador de los presupuestos. Dicen los populares que el alcalde quiere poner en marcha un plan valorado de 300.000 euros, en el que no se fijan actuaciones. Hoy arrancan las 108 horas del deporte y lo han hecho con una caminata. Fútbol, parkour y senderismo son algunas de las propuestas. Se lo advertíamos en el día de ayer, los trabajadores de la empresa Urbaser han vuelto a boicotear un acto del alcalde de la ciudad de Vicente Irizarry. Tenía que pasar un mal rato a su salida de la rueda de prensa de presentación de la semana náutica de Spinnaker, ya que tuvo que escuchar los reproches que le hacían los empleados de la empresa Urbaser. Cansados de que no se les adeuden las cantidades pactadas en el acuerdo del convenio colectivo firmado el pasado año, dicen que darán mucha guerra hasta que por fin vean cumplidas todas sus reivindicaciones. Los trabajadores de Urbaser volvieron a movilizarse esta mañana boicoteando la rueda de prensa de Spinnaker, en la que se encontraba el alcalde, entonando cancioncillas pegadizas en contra del mandatario y portando pancartas en la que exigen una solución a su situación. Los trabajadores de Urbaser ya habían amenazado con que si el Consejo no tomaba medidas ante el impago de la empresa a sus trabajadores, estos tomarían las represalias que vieran convenientes para solucionar este asunto. El alcalde ya lo sabe por activa y por pasiva, lo que queremos decir es que medie de una santa vez y que nos arregle el tema, simplemente, o sea, él ya sabe el conflicto en que estamos metidos y parece ser que está despreocupado en el tema y exigimos que medie ya. Después de que el alcalde acabase la rueda de prensa, se dispuso a salir, sabiendo a lo que se iba a tener que enfrentar en cuanto saliese por la puerta. En cuanto lo vieron aparecer, los trabajadores de Urbaser le exigieron una solución rápida a ese problema y le dejaron claro a Irisarri que ya no aceptan las promesas realizadas por el Consejo, sino que ahora buscan hechos. También amenazaron con tomar represalias todavía más fuertes si el problema continúa. Y parece que el proyecto que tiene previsto llevar a cabo la demarcación de costas en la zona de Doniños, donde se encuentra la pista polideportiva para construir, para instalar allí un mirador, va a traer cola. Resulta que los vecinos no están de acuerdo del todo con la actuación y es que denuncian que no han sido informados debidamente por parte del Consejo. El Partido Popular también se ha hecho eco de esas protestas y aseguran que aparte de no cumplirse ese reglamento de participación ciudadana, pues nos ha contado, volvemos a decir, con los vecinos para llevar a cabo el proyecto, denuncian además que de momento el Consejo ni costas tienen la propiedad de los terrenos en los que quieren construir la nueva pista polideportiva. El Partido Popular se ha hecho eco del malestar de los vecinos de Doniños que no están conformes con el proyecto de la demarcación de costas que prevé construir un mirador en el lugar en el que se encuentra la pista polideportiva. Desde el PP reprochan al gobierno local que se hayan metido las palas en la zona sin haber informado antes a los vecinos, una acción que en opinión de los populares vulnera el espíritu del reglamento de participación ciudadana. Además, desde el Partido Popular apuntan que todavía ni el Consejo ni costas cuentan con la disponibilidad de los terrenos en los que tienen previsto construir la nueva pista polideportiva. Además, los terrenos donde prevén que se pueda hacer la alternativa ni están cedidos, ni están expropiados, ni por costas, ni por el Consejo, con lo cual no tienen la disponibilidad de los terrenos, con lo cual no va a haber zona deportiva en los próximos años. Y además se ha vulnerado ya por primera vez por parte del alcalde el espíritu del reglamento de participación ciudadana porque se acaba de aprobar hace unas semanas ese reglamento y sin embargo a la asociación no se le ha dicho absolutamente nada. Se ha enterado por las máquinas. Por su parte, desde el gobierno local aseguran que los vecinos estaban avisados y que la pista no era utilizada con frecuencia por dichos vecinos. Es más, desde el Consejo apuntan que un partido político, no han especificado cuál, llegó a afirmar que no merecía la pena gastar el dinero en la construcción de una nueva pista polideportiva. Visita esta mañana del Concejal de Obras de Gerardo López Castrillón algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio de Catavoix. Actuaciones que ya tan solo quedan, tan solo restan por finalizar algunos cuantos flecos. También ha anunciado el Concejal que en las próximas semanas comenzarán las actuaciones de humanización en la carretera de Catavoix así como también en la carretera de Castilla. Las obras de renovación del firme en varias calles del barrio de Catavoix ya están prácticamente acabadas. Por ello, el Concejal de Obras y Tráfico, Gerardo López Castrillón ha visitado hoy la zona para comprobar de primera mano su estado. Las actuaciones realizadas en los barrios de Catavoix y de Caranza han supuesto una inversión de 90.000 euros por parte del Consejo y en ellas no solo se ha aplicado un nuevo aglomerado sino que se ha fresado para mantener la distancia a la altura con el bordillo. Ahora que llega el verano es el momento de hacer este tipo de obras. Hicimos toda esta calle Felipe do Pico, la calle Rua Basanta hasta el final una complementaria al acceso al centro de prego de Sagrada Familia toda la calle Sagrada Familia y varias más en esta zona también en Caranza, en Alcalde Quintanilla bueno, son casi un total de 90.000 euros. El pésimo estado de estas calles provocó que las asociaciones de vecinos demandaran en varias ocasiones su arreglo pero no son los únicos, por ello el Consejo tiene previsto continuar con los trabajos de pavimentación y de mejora del firme en nuevas calles con la colaboración de los fondos estatales de inversión local. Además, en cuestión de semanas se iniciarán, según el calendario del asunto las obras de humanización en las carreteras de Catavoix y de Castilla. Y el bloque nacionalista galego acusa al alcalde de la ciudad de pasividad y de no haber luchado porque el AVE llegue a nuestra ciudad dicen los nacionalistas que a causa de esta pasividad del alcalde Ferrol se quedará a la cola de la llegada del tren de alta velocidad. El portavoz municipal del BNG, Joan José Pita se queja de que el AVE no llegará a Ferrol por la pasividad del alcalde. Además, Pita no entiende la postura de Irizarri ante el convenio firmado ayer por el Gobierno de Galicia y el ministro de Fomento en el que se condena Ferrol y Comarca a los puestos de la cola para la implantación y la llegada del AVE. El BNG también considera que con este acuerdo se quiere narcotizar a la sociedad gallega y convencerla de que esta vez, en vez de palabras, habrá hechos pero según el portavoz nacionalista los datos no permiten a nadie ser optimista. Ante esta situación, desde el Bloque Nacionalista Galego se estima que lo más conveniente sería abrir un debate social para hacer consciente a los vecinos de la comarca de esta nueva tomadura de pelo. Y mañana a las 5 de la tarde se saldrá del Parque Carmelo Teixeiro de Caranza la tercera marcha a pie hasta Mugardos una marcha con la que se pretende reivindicar el desmantelamiento de la planta de gas de Reganosa en Mugardos. Con esta marcha también se quiere recordar una fecha simbólica el 23 de julio, fecha en el que finalizó el encierro de los vecinos de Mead dentro del Consello de Mugardos que también precisamente pedían que se cambie de ubicación la planta de gas de Reganosa. De nuevo el 23 de julio los miembros del Comité Cidadán de Emergencia se calzarán sus zapatillas más cómodas para trasladarse hasta el Consello de Mugardos a pie. Se trata de la tercera marcha a pie hasta el Consello Vecino de Mugardos para reivindicar el desmantelamiento de la planta de gas de Reganosa. Esta fecha no es casual coincide con el fin del encierro de los vecinos de Mead en la Casa Consestorial de Mugardos hace ya tres años. Como recordarán, permanecieron encerrados en el Consello durante 111 días para pedir precisamente el cambio de ubicación de la planta de gas. La comitiva saldrá a las 5 de la tarde del Parque Carmelo Teixeiro de Caranza y finalizarán en el Parque de los Carneiros.